Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia. Bueno, en general el recorrido ha estado bastante bien puesto. He visto unas calles bastante largas, distancias bastante largas, con una dificultad al final del recorrido previo de cara hacia la puerta, un vertical, cuatro trancos largos, cinco trancos al oxer, con muy poquito espacio hacia la puerta, pero bueno, era un recorrido como siempre difícil de hacer, pero bastante asequible. Luego en el desempate era un recorrido que no se podía galopar mucho, mucha vuelta, había que hacer varios recortes para ganar la prueba y bueno, como sabes, es todo el que más se la juega, más posibilidades tiene. Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia.